Jesús, eres la carta perfecta La primera y la última letra Jesús, eres la carta de amor Que ha cautivado todo mi corazón Oh, has cautivado mi corazón Es tu amor, es tu amor Que como un poema ha robado mi atención Es tu amor, es tu amor Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón Oh, 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 oh Jesús, eres la carta perfecta Son tus palabras que me dan certeza Amén. Es tu amor, es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Es tu amor, es tu amor, han sido esas letras que han llenado mi interior. Es tu amor, es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Es tu amor, es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón.